Hola, hola, soy Alma y hoy en Tutorec Tips vamos a estar hablando sobre las plataformas para videojuegos. Sabemos que existen varias plataformas de juegos para PC Gamers. Sin embargo, cada uno ofrece distintas posibilidades, información e incluso precios. El rol de los videojuegos en el mundo digital ha ido cobrando cada vez más relevancia. Así que vemos un público que abarca todas las edades y orígenes de todo el mundo. El debate entre si era mejor jugar en consola o en PC fue mutando con los años, al punto en que cada juego diversifica sus escenarios en todos los aspectos. Así como existen plataformas digitales donde puedes comprar y reproducir música o películas, también existen plataformas de juegos para PC Gamers. Al comienzo no eran tan populares, pero con el tiempo fueron cobrando fuerza, al punto de convertirse en un referente para lo que será el futuro de la industria digital. En el caso de las plataformas de videojuegos, son los distintos tipos de dispositivos en los que se ejecutan los videojuegos. Los cuatro tipos de plataformas más populares son el PC, las videoconsolas, los dispositivos portátiles y las máquinas arcade. Por eso hoy te comparto cinco de las múltiples plataformas de juegos para PC Gamers que existen, las que más gustan, las más populares y por supuesto las más seguras para descargar tus juegos favoritos en PC. Estas son... Estime, esta ofrece juegos tanto para PC como para Mac, con más de 7000 juegos. Además en su sección Free to Play los usuarios podrán encontrar algunos de los videojuegos clásicos más importantes completamente gratis. Google Listeria, aunque es un servicio que debe pagarse, se trata de una de las plataformas de videojuegos en streaming que más promete. Solo necesita el mando Wi-Fi para transmitir el video. Una de las características que más gusta es la alta resolución que ofrece a 4K. Origin, toma como referencia el método de descarga y compra de los videojuegos. Cuando te suscribes recibes una clave con la que podrás acceder a tu usuario cuando lo necesites. Epic Game Store, la manera en cómo organizan los juegos, sus categorías y muestran las novedades del momento atrae a millones de personas que siguen sus recomendaciones todos los días. Una de las características que más llama la atención es la selección de tendencias en juegos, los más descargados y por supuesto las versiones gratuitas de grandes juegos que se pueden encontrar. Haciendo de Epic Games una de las plataformas de juegos para PC gamers más utilizadas. Barrel, con una numerosa comunidad que además tiene un buen nivel de organización, permite que sus usuarios puedan utilizar los juegos de una manera muy sencilla. Así que ya sabes, al comprar e instalar un software dedicado al entretenimiento, podrás pasar buenos ratos de entretenimiento sin preocuparte por tener la mejor consola o el mejor ordenador. Hasta aquí tu Taurex Tips por el día de hoy. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal Taurex Computadores y por supuesto activar la campanita para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Déjame saber a través de los comentarios cuál de estas plataformas eliges para sentirte todo un PC gamers profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!